Previendo una crisis económica, producto de la contingencia sanitaria y de la baja en el turismo como principal fuente de ingresos, Raúl Aguilar Acosta, presidente de la Canacinta en la Riviera Maya, invitó a los solidarenses a consumir productos locales. Una de las propuestas que hemos hecho como delegación hacia el municipio es si van a haber incentivos fiscales en diferentes rubros a las empresas de la Riviera Maya, debe haber un compromiso, un convenio de que se comprometan a consumir lo que se produce en Riviera Maya. Fabricamos desde bloques, boberías, todo lo que sea para construcción, desde químicos para limpieza, purificadoras de agua, en fin, diferentes productos y servicios que hay, debe haber un compromiso de consumir para que esas plantas se activen, contraten nuevamente a su planta laboral y de esa manera tengamos una reactivación más rápida. Destacó que entre la oferta de los agremiados de la Canacintra hacia la población están los materiales de construcción básicamente, por lo que aquellos que tienen en sus planes construir tendrían una excelente oportunidad y ayudarían a incentivar la economía local. Lo que invitamos mucho a los ciudadanos es consumir lo local y no caer en pánico, ya que las compras de pánico solamente han beneficiado a un grupo de empresas, empresas que ni siquiera son locales y son cadenas que realmente no tienen ningún problema de solventación, como lo tienen un pequeño comerciante local aquí en Pared del Carmen. Finalmente, el líder de los empresarios invitó a llevar a cabo estas acciones también hacia los demás servicios como las tienditas, las farmacias pequeñas y aquellos comercios que no pertenecen a las grandes cadenas y que corren mayor riesgo de desaparecer. Con imágenes de Edgar Olivares, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.